La sociedad dominicana conmemora hoy el 57 aniversario del estallido revolucionario del 24 de abril de 1965, conocido como la Revolución Constitucionalista. Esa revuelta popular constituyó una respuesta cívico-militar a la anulación de la Constitución de 1963 mediante el golpe de Estado perpetrado el 25 de septiembre de ese año contra el gobierno democrático del profesor Juan Bosch. La guerra de abril fue un hecho histórico extremo en que desembocaron las luchas sociales y políticas libradas por el pueblo en defensa de sus derechos conculcados por el gobierno de facto que en sus 18 meses de ejercicio se dedicó a despilfarrar los recursos del Estado. El sábado 24 de abril de 1965 se inició aquel esfuerzo encaminado a restaurar el orden constitucional y el Estado de Derecho en la nación dominicana. Con valor espartano, los revolucionarios hicieron retroceder los tanques de guerra que venían de San Isidro hacia la ciudad colonial, o Nueva Ciudad, donde se instaló el gobierno constitucionalista. La guerra de abril de 1965 fue una gesta patriótica con la que se demostró que en el alma nacional perviven el decoro, la dignidad y el honor, imprescindibles para hacer germinar los cambios que mejoren las condiciones de existencia y la calidad de vida del pueblo dominicano. Gratitud eterna a los héroes y mártires que ofrendaron sus vidas en aras de la patria para que en ella florecieran la democracia, la justicia y la libertad.